¿Cuál es el problema con los que se presenta el partido con los que se presenta? Sí, desde luego, pero yo creo que es una victoria muy importante por el rival, por los puntos que había en disputa, que prácticamente son seis. Y yo creo que, merecidamente porque anotamos, pero fue muy difícil, porque va a bajar a su equipo de jugadilla. ¿Se da tranquilidad la victoria? Pero, sí, es una victoria, pero ya solamente es historia, porque hay que renovarse, hay que revitalizarse y sudar nuevamente, porque habíamos hablado de que son casi puras liguillas o finales, como se quiera decir. ¿Pero con ese cuadro, con el equipo Morata, con Ligua, 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 con Ligua. Bueno, aspiramos a jugar contra Ligua, el sábado, y ahí iremos caminando para ver qué podemos conseguir, pero ¿quién nos puede negar el derecho a soñar, un poco a idealizarlo también? ¿Con este grupo le parece que ha aumentado la calidad de su equipo, la efectividad? Eso es, yo creo que es innegable, porque no habíamos ganado, ahora ya ganamos, repito, una victoria sufrida, donde cometimos igual algunos errores. Afortunadamente, tuvieron una gran actuación hacia abajo y arriba finiquitamos, pero yo creo que hay que continuar mejorando, siempre se aspira a jugar mejor. ¿Ya está encontrando más calidad en sus jugadores o en lo que usted pretende como reaccionamiento? Yo creo que la calidad ahí está, el conocernos, el saber yo qué pretendo y eso cómo juegan, que nos podamos complementar como para hacer un equipo que pueda aspirar a jugar mejor. ¿Va a tener el resultado o la decisión del equipo? Fue una victoria muy difícil, siempre se requiere un poquito de un grado de fortuna, y hoy creo que todo lo que no habíamos tenido en el pasado, hoy lo subimos, pero el equipo hizo lo suficiente para merecer la victoria, porque saben ustedes que son muy esforzados, son gente muy profesional, y la verdad que me encuentro muy contento con todos ellos. Pero la victoria tiene un sabor especial, porque es un rival con el que estamos peleando. ¿Qué considera que fue específicamente en lo que usted trabajó para poder obtener esos tres puntos? Bueno, la cercanía de los jugadores, las combinaciones, en un momento dado las terminaciones de jugada, porque Guadalajara es un equipo muy rápido, es un grado de fortuna alto y también su juego a ello, pero los defensores nuestros y el alquero se comportaron de maravilla, entonces, creo yo que eso lo trabajamos, pero ellos cumplieron cabalmente con sus obligaciones. ¿Qué valor le da a Felipe Rodríguez? Pues el que le doy a todos, porque él entró, cumplió y tuvo una gran actuación, pero también los de arriba y corrieron muchísimo. No, no es imposible, la velocidad no se adquiere, la velocidad se tiene. Y mi equipo necesita tocar, porque en el primer tiempo perdimos muchos balones, en el segundo tiempo nos confusimos ya con el marcador, pero nos hace falta jugar, jugar más con el rival. Que el rival no pueda recuperar y en el primer tiempo recuperó muchos balones jugadas. ¿Este partido puede ser un punto de llena de partida para que se pueda dar resultados positivos ya para el equipo? Yo ya dije que es un partido importante, de seis puntos, pero solamente es eso, hay que, tenemos que volver a sudar para pretender que están en otra posición. Profe, Marta Obrido de Morelia, belleza de fútbol, ¿qué pasa con Cidilo Saucero? Está enfermo, sí. Profe, el tema de Rodrigo Millán, no lo vimos ni siquiera en la marca. También está enfermo. ¿El enfermo? Sí. ¿El enfermo? ¿El enfermo? Pues, este, están los doctores, hay los preguntences. ¿Es que no es la parte médico? Bueno, intentemos hacerlo para que ustedes queden bien. Yo no soy médico, no puedo hablar de lo que quiero. Gracias, gracias. Listo. ¿Listo? Gracias, gracias. 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 Gracias.